Bienvenidos, bienvenidas, en este tutorial intento compartirles unas orientaciones en torno al desarrollo del canto vocal para un nivel básico e intermedio. Pretendo compartirles herramientas, metodologías para abordar el estudio del canto popular aplicado a canciones de nuestro gusto, de nuestras preferencias. No existe una sola técnica para el canto vocal, sin embargo voy a tratar de compartirles algo resumido. Antes de comenzar cualquier actividad vocal es recomendable tener una buena postura, una relajación y realizar unos ejercicios de calentamiento físico y mental. Toda persona que quiera acercarse al mundo del canto vocal aplicado a canciones populares latinoamericanas del caribe colombianas, lo básico es hacer un calentamiento corporal y también estiramientos de las extremidades superiores, todo el cuerpo, las extremidades inferiores, la cabeza, etc. Vamos a delimitarnos a realizar unos ejercicios básicos para cantar. El primer ejercicio que se recomienda realizar es la relajación muscular de nuestro cuello. Giramos nuestra cabeza lentamente, hacemos un giro circular como si estuviéramos negando algo, algo así. Con los ojos cerrados podemos hacer tres o cuatro repeticiones. Lentamente nos relajamos así y empezamos. Ahora giramos hacia la izquierda lentamente, contamos lentamente, una vez más, dos, tres y cuatro. Este mismo ejercicio lo realizamos hacia la otra dirección, es decir, así, uno, dos, tres y cuatro. Con cuatro repeticiones es suficiente por ahora para no marearnos. Siguiendo con este mismo ejercicio podemos llevar nuestra cabeza hacia abajo lentamente. Bajamos, bajamos, mantenemos, subimos. Vamos a hacer tres repeticiones. Bajamos, mantenemos, subimos. Última, bajamos y subimos. Este ejercicio lo hacemos lento en casa. Es el mismo procedimiento pero hacia atrás. Lentamente con los ojos cerrados. Subimos al medio. Hacia atrás. Al frente. Última vez. Hacia atrás. Y al frente. Otro ejercicio de relajación muscular consiste en girar nuestra cabeza hacia la derecha. Es decir, como si nuestro oído tratara de pegar aquí a nuestro hombro. Consiste así. Mantenemos y volvemos. Podemos girar hacia la izquierda. Volvemos al frente. A la derecha. Al frente. A la izquierda. Al frente. Estos ejercicios nos ayudan mucho a la relajación muscular. Otro ejercicio que nos ayuda en el canto vocal consiste en girar nuestros hombros hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, podemos hacer repeticiones de 10. Así. 1 2 3 Lento 4 5 6 7 8 9 y 10 Ahora, hacia atrás. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 Estos ejercicios se recomienda hacerlos previos antes de cantar. Ahora, vamos a realizar un pequeño masaje en esta parte. Tomamos nuestros dedos, las falanges y realizamos un pequeño masaje. Realizamos un masaje circular. Toda esta parte del mentón, toda esta parte nos ayuda a relajar nuestro aparato vocal. Lento, suave. Muy bien. Les recuerdo que estos ejercicios nos ayudan a tonificar los músculos del aparato vocal. Una vez hayamos realizado estos ejercicios de relajamiento muscular en la cabeza, en los hombros, procedemos a realizar el primer ejercicio que consiste en la respiración. Es muy importante controlar la respiración para proyectar nuestra voz en el momento del canto. Lo más básico en la respiración consiste en inhalar el aire por nuestra nariz y expulsarlo o exhalarlo por nuestra boca. Hay muchos ejercicios, les voy a compartir uno básico. Por ejemplo, tomamos el dedo pulgar y el dedo índice, puede ser de la mano izquierda, lo colocamos acá en el mentón, ¿cierto? Y hacemos una inhalación, vamos a tomar el aire, ¿cierto? Como cuando ponemos la cara así, ¿cierto? Como una exclamación, pero vamos a tomar el aire por la nariz. Entonces, preparados, vamos a tomar el aire. Bien, una vez hayamos tomado el aire, retenemos por lo menos unos 2-3 segunditos y luego exhalamos el aire lentamente. En el momento de la exhalación podemos utilizar como si fuera una S. Vamos a imaginarnos que estamos desinflando un globo o una bomba, bueno, algo así. Empezamos. Tomamos acá, colocamos los dedos acá y procedemos. Este ejercicio lo realizamos lentamente, sin correr. Una vez más, tomamos aire. Les recuerdo que cuando tomamos aire, nuestro abdomen, nuestra barriga, ¿ok? Como le llamamos popularmente. Es decir, nuestro diafragma, hay la tendencia a llenarnos, ¿cierto? Que la espalda se nos vuelva ancha y que nuestra barriguita se infle, ¿no? Algo así como, ¿cierto? Cuando tomamos al aire. Y cuando la expulsamos, pues, obviamente, pues, ya vamos a estar un poco más, más delgados, ¿cierto? Esto, eso, básicamente, es la respiración diafragmática básica, pero esto nos ayuda a controlar la respiración, que es fundamental en el canto vocal. Ahora pasamos a ejercicios básicos de vocalización, que consiste fundamentalmente en vocalizar perfectamente las palabras. Hay muchos ejercicios, sin embargo, les voy a compartir unos básicos. Vamos a empezar con estos ejercicios. Mua, así como cuando damos un besito así. Mua, con la boca así. Mua, Mua. Repetimos cuatro o cinco veces. Mua, 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 Mua. Mua, ahora con Mua, 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 Mua. Mui, 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 Mui. Mua, 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 Mua. Mua, 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 Mua. Tratamos de emitir bien clara la voz. Hay unos ejercicios básicos para las personas que tienen dificultad en emitir las vocales. Por ejemplo, les podría compartir unos moldes vocálicos. Algo como la A, A. La vocal A. Abrimos bien la boquita. Ahora emitimos la vocal A. Abierta, A. Clarita, A, 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 A. Abrimos la boquita. A, 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 A. Como cuando bostezamos, ¿cierto? A, 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 A. La vocal E. E, 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 E. Con la boca abierta. E, 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 E. I, 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 I. Y de iglesia. I, 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 I. O, O de oso. O, 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 O. U de uva. U, 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 U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Estos ejercicios se recomiendan para las personas que tienen dificultad en pronunciar bien clara las vocales.